Música Hey que tal gente, soy Salas de Ron y bienvenidos al vlog en vivo numero 34 Es la serie nos vemos por cada fin de semana por 15 o 20 minutos sin edición, sin censura Llevamos de temas que pasaron en la semana que no, hice un video que no son tan importantes como para poder aparecer en un video Pero bueno, vamos a empezar, primero que nada tenemos aquí en la pantalla Mortal Kombat 10 para la PC No tiene audio el gameplay porque, bueno, mi capturadora de PC no es tan... No es que sea mala, es que está pasando como un momento raro, o sea, no quiere coger audio de repente Ya van como dos veces que me intento hacer una grabación y no me coge el audio Y bueno, voy a tener que arreglar eso, pero como no tengo tiempo de hacer otra grabación, ahí está Y ahí me pongo a jugar versión clásica Pero está muy bueno el juego, está muy en HD, o sea, es muy buena la comparación con el 9 que salió para Play 3 y 360 Que no fue tan bueno por cierto, pero este es muchísimo mejor, me encanta Y bueno, está privado, no paga un centavo, así que es muchísimo mejor Pero bueno, vamos a empezar Primero que nada tenemos una noticia de PC Vita, una de PC TV, o sea, PlayStation TV también, que es muy importante Una de Nintendo 3D y una de PlayStation 4, que no es tan importante esa, pero bueno, también está aquí Y bueno, vamos a empezar Para PlayStation Vita, se volvió a traer el juego Numblast para el PlayStation Network, o sea Para quienes tienen versión 3.36, pueden volverse a comprar otra vez el Numblast O si lo compraron y se les borró y no tienen una copia, pueden volverlo a descargar otra vez Tiene que ser por un PlayStation 3 obligatoriamente, porque bueno, no hay acceso a PCN en la versión 3.36 para ese momento Esta es la prueba que funciona 3.36 o menores, o sea que si tienen una versión 3.36 o menor, pueden conseguirlo en cualquier versión 3.50 solo está el Ape Monkey, el Ape Scape on the Luz, que yo creo que hasta el momento que estoy grabando este video sigue disponible Así que bueno, pueden buscarlo si ustedes quieren, pueden investigar por internet Pero bueno, Numblast ya volvió y pueden volvérselo a descargar, igual que casi todos los exploits de 3.36 Así que quienes tienen esa versión, están en un buen momento ahora mismo, solo busquen como 3 dólares, que es pequeño y vale la pena También para PC Vita, también se salió el menú Arc para la versión 3.50 con el exploit Ape Scape on the Luz Este es un menú que bueno, es como que la competencia del TNB y ya que el TNB no es tan funcional como debería serlo Porque fue la versión liqueada que salió nada más Puedes utilizar la versión Arc que tiene más funciones, bueno, más funciones más estables Son las mismas funciones pero son muchísimo más estables Y puede tener muchísimos menús también, por ejemplo el One Menu o también el 1.36 o el 1.32 que se llama Menu Pero os recomiendo el One Menu ya para la versión Ape Scape on the Luz que es 3.50, que es 3.50 dije Pero pueden ponerse el One Menu, solo instalense el menú Arc y van a poder instalarse el One Menu Yo voy a hacer un video ya después de que acabe esta grabación, tal vez lo suba como por el lunes Haciendo eso, porque yo lo iba a grabar pero no tuve tiempo este fin de semana Tuve varios proyectos para la próxima semana y por eso es que estoy haciendo esto al domingo Pero bueno, ese video ya viene para instalar el menú Arc en su exploit Porque bueno, mucha gente también entendía cómo utilizar el TNB-11 Y también yo estaba un poco oxidado, o sea, explicando qué era el TNB-11 Porque bueno, no lo hago desde hace más de, qué sé yo, 6 meses o algo así Porque no se le dio una actualización reciente Pero bueno, ya está disponible en ese menú, pueden buscarlo por internet, los saves Y el video viene pronto ya con los saves ya disponibles en la descripción Pero bueno, esperen a eso De PC Vita es el único que tenemos, para PlayStation TV Salió una posibilidad de que los juegos que son incompatibles con la consola Sean compatibles con un hack o una modificación, un truco que tiene TomTom280 Que es, bueno, técnicamente con el WebKit O sea, que en la versión 3.36 puedes jugar juegos que no son disponibles con el PlayStation TV Como pueden ver en la pantalla están viendo Uncharted Que no está disponible para PlayStation TV Y también el Street Fighter vs Tekken Esos juegos no se pueden jugar en PlayStation TV Pero con este truco pueden jugarse Y la emulación de juegos Touch, o sea, de la pantalla de Touch Puede hacerse con un DualShock 4 O sea, que con la pantalla Touch puedes simular lo que O sea, lo que se está haciendo en la pantalla Si te pide algo que necesite Touch Y también permite instalar aplicaciones que son de la consola original Por ejemplo, el Work Compart Que es la aplicación que te dan demo, inicio Que te dan en las PC Vita Que son para poder probar el giroscopio La pantalla Touch, etc. También lo puedes instalar en tu PlayStation TV Utilizando el WebKit Bueno, eso ya viene pronto Ya el truco se anunció que va a ser anunciado O sea, no está aún disponible Pero él dice que ya pronto lo va a hacer cuando tenga unas mejoras Pero el truco también se está modificando Para poder ser lo mayor compatible posible Esto aumenta el valor del PlayStation TV Porque lo que lo sacaba para atrás Era que el hecho de que no podía coger casi ninguno de los juegos Que, bueno, eran prometidos que iban a funcionar O sea, no todos los juegos son compatibles con esta consola Y por eso es que no se vende tanto Son 100 dólares Hay un combo de 140 dólares Que viene con un control del PlayStation 3 Lego Movie, una memoria de 8 gigas Y, bueno, la consola en sí Pero la consola solo nada más es un dólar O sea, de un dólar, no, 100 dólares Que es la mitad justamente de un PlayStation Vita Y, bueno, lo puedes utilizar para grabar Grabaciones de PlayStation Vita Y también lo puedes utilizar para verlo en tu televisión Porque, bueno, ni modo, no puedes verlo en ningún otro lado Pero en HD O sea, lo puedes ver muchísimo más grande Si quieres tener más precisión Como en juegos de tiros, etc Me dicen que el Killzone se corre muy bien en PlayStation TV Así que, si no han conseguido una consola Y están considerando conseguirla Ya hay una posibilidad de que ya se pueden correr juegos Desde la consola sin estar actualizado Y también que el hecho que viene Aquí hable de caja O sea, que viene con la versión 3.35, creo que es No, no, versión 3.20 Y que es la versión 3.18 Que viene con WebKit ya también instalado Así que eso también viene con un bonus Que también puedes poner juegos de PSP gratis WebKit, package instalado, etc Y, bueno, es muy buena la consola Pero no me la ha conseguido aún Por problemas internos Bueno, es lo único que tenemos de PS Vita Por ahora En Nintendo 3DS salió la versión 9.7.0 Revelada Que, bueno, lo único que hace En Nintendo 3DS Es que mejora algunos errores En Pokémon Rumble World Y unos glitches Que también tenía el menú Pero después, ya Es lo único que hace Esta nueva versión No hice video tampoco Porque, bueno, no es tan importante Esta versión O sea, no Bueno, tampoco es compatible Con el Lemunan en Gateway O sea, que la versión 9.6 y 9.7 Aún no están compatibles con Gateway Así que no actualicen También no se bloquea ninguna tarjeta O sea, el Sky 3DS sigue funcionando Las R4 mayormente siguen funcionando Yo no sé si una u otra R4 Que jueguen Correnhold de DS normal Tal vez se parcheaban Pero no son muy importantes A lo mejor no son conocidas No me acuerdo el nombre Pero después de eso La actualización no hace casi nada Así que si pueden actualizar Si tienen Si utilizan Sky 3DS en 9.6 Pueden actualizar en 9.7 Eso solo arregla algunos errores En Pokémon Rumble World Pero si no quieren tampoco actualizar Y no les gusta lo online Quédense ahí Es lo único que tenemos De Nintendo 3DS De PlayStation 4 Salió la versión 2.51 Que, bueno También hace pequeños Mejor Bueno, pequeñas mejoras En la consola Son necesarias esas mejoras Pero no son tan Importantes Como que, qué sé yo Puedo sobrevivir Que hemos sido más de 3 meses Sin con estos errores Pero eso no es nada Que, bueno Se arreglan errores Con el modo de espera Que en algunos juegos Que, bueno No se guardaba justamente Donde tú lo dejaste O sea que tal vez Ponía la pantalla de pausa La quitaba, etc Pero, o no O aplicaba Quitaba la aplicación Cuando se ponía En modo de espera Pero ya se arreglaron Algunos glitches Con eso también Y también se arregló El glitch que era Para poder utilizar Netflix con Remote Play Que era para poder así Por ejemplo Conectas tu PlayStation Vita Por conexión Remote Play A tu consola Y, bueno Podías ver Hulu Netflix Y también Podías utilizar Yo creo que Plates Directamente desde El Remote Play Ya se corrigió En la versión 2.51 Pero no es tan Necesario tampoco Porque para qué Quieres ver tu Netflix En tu PS Vita Desde tu PlayStation 4 Pero si lo puedes ver Por tu PlayStation 4 Es una buena Es un buen Aditamento Son un truco Chévere Pero no es tan Importante Que se yo Me prefiero mil veces Ver en una pantalla Grande Un show Que lo quiero ver En una pantalla Chiquita Como Vita Y también He hecho Que es muy pequeña Y no me concentro Mucho con cosas pequeñas Pero bueno Eso es lo único Que hace esta versión De PS4 2.51 Si quieren actualizar Es obligatoria Para estar en PC Así que Actualicen si quieren Si están En 1.70 y algo Que es con WebKit No recomiendo actualizar Pero si Están cansados De esperar Y quieren jugar online Y tienen muchos juegos online Actualicen si quieren Y bueno Eso es todo lo que tenemos Por esta semana De noticias De Bueno De PS Vita Nintendo 10 y PS4 Ahora viene la parte Del video Que todo el mundo espera Y mayormente Le dan click afuera Cuando vean las estadísticas Que es cuando Mencionamos la pregunta De Twitter Así que Preguntarme a Twitter Si va a hacer retorno Va a estar en la pantalla Ahora mismo Y bueno Vamos a empezar Con la primera pregunta Que es de Anthony Smart Pregunta 1. Recopilación de todo Lo que puede correr El 3.50 Mejores homebrew Simuladores Igual que 3.50 Bueno Eso no es una pregunta Pero es un comando Ok jefe Bueno Una recopilación De todo lo que hace La 3.50 Bueno Pues Con el 3.50 Está disponible El único exploit Que es Ape Scale on the Luz Eso puede correr TNB Puede correr El menu arc Y puede correr El open menu Que es corriendo El arc También Bloquea El webkit De versión 3.50 3.36 O sea que Bloquea el webkit Ya dos veces O sea que Tampoco es muy recomendable Cójeme Bueno Acceso a PCN Pero eso no es tan importante Tampoco Mejores homebrew Simuladores Yo siempre Me gusta mucho El de Gameboy Advance El Nintendo 64 No lo corre mucho Porque Bueno También tiene menos memoria Que la versión 3.36 O sea Tiene más errores Detrás Pero Recomiendo que jueguen Gameboy Advance Es muy entretenido Pueden pasársela Kingdom Hearts Chain of Memories Original No es tan bueno el juego Pero la historia es muy buena Así que si lo quieren pasar Por la historia Denle Si quieren pasarlo Por el gameplay Ustedes tienen problemas Pero bueno Eso es lo único que tenemos Bueno Que es homebrew Que yo sepa Que jugaría Ahí está Segunda pregunta Es de Zack Pregunta Hola Sebas ¿Dónde hay noticias Para actualizar el emunan A la última versión 9.6 La única forma De hacer eso Bueno En Gameboy no se puede Hasta el momento Es utilizando El NTR Custom Fireware Que yo creo que ya Permite hacer spoof Que de De versiones Pero bueno También se me olvidó Mencionar eso Que Bueno El NTR Custom Fireware Puede Entrar en PCN En versiones Desactualizadas Y hacer transferencias De consolas También En versiones Desactualizadas Pero Eso es lo único Que está más parecido A estar en la versión Más reciente No funciona A 9.6 Y no funciona A 9.7 O sea No hay noticia Que tenga que ver Con el emunan Y esas versiones Hasta ahora Así que Lo siento No hay nada Por eso Tercera pregunta Es de Manuel Torreza Galvan Pregunta ¿Hay manera de quitar El audio de juegos De PS1 Utilizando el TNB11 Porque en algunos juegos Se pone lento DX GG Bueno si Puedes meterte En los plugins Y desactivar El Pops Que es el nombre Del plugin De PS1 Lo desactivas Y todos los juegos Van a estar Sin audio Todos Pero van a estar En una calidad Mejor Porque bueno Al estar sin audio Deja menos procesos Que tiene que hacer Y bueno Corre mejor el juego Así que Apaga los plugins De audio De PS1 Y ya va a funcionar Eso La cuarta pregunta Es de Dark Fury Pregunta 5 juegos Que recomiendes Para el 3DS Recomiendo Kingdom Hearts Dream Drop Distance Porque la historia Es mucho más avanzada Que la Kingdom Hearts 2 Así que Bueno si Estás fanático De Kingdom Hearts Juega ese juego Para estar listo Para Kingdom Hearts 3 Que sale Al final de próximo Este año A lo mejor Otro juego Me gusta mucho New Super Mario Bros 2 Porque yo fui muy fan De la versión de Wii Y la versión de New Super Mario Luigi Que se Luigi Bros Ese es otro Ahí hayan 2 El tercer juego Recomiendo Mejoras Masks De Zelda Si tengo que recomendar Un Zelda Porque Bueno El porte de 64 No fue tan bueno O sea El juego fue genial Pero Prefiero mil veces Ver los visuales De El 3DS Que el de 64 El Final También fue bien Pero yo lo pude Pasar en 64 Normal No me queje mucho Así que Ahí hay en 3 El cuarto Puedes coger Un Pokémon O sea Cualquier Pokémon Son Casi No quiero decir Que son iguales Pero son muy parecidos Coge cualquier Pokémon O sea X, Y Alfa, Zafiro Y Rojo, Omega Y también El último Smash Bros Coge Smash Bros Que es lo más parecido Que vas a jugar Un juego de pelea decente Además de Street Fighter Que no me gusta mucho Pero prefiero jugarlo En mi celular Y en mi iPad Y en mi Playstation 3 4 Xbox 360 Xbox One iPhone En casi todas las consolas Que existen Hay un Street Fighter Game Boy Advance Game Boy Bueno Cogete Smash Bros Que ya hay 5 juegos La quinta pregunta Es de Isaac BG Pregunta ¿Cuál capturador Recomiendas para Gameplay PC Y cómo grabas También los Streams? Bueno No uso Capturadora Para PC O sea A menos de que uses Una PC Para grabar una PC Recomiendo que uses Programas Para capturar Como The Xtory Fraps ¿Cómo se llama este? Hizo un video Una vez Bueno Es uno De un botón rojo Que también es muy bueno No me acuerdo Como se llama También puedes utilizar Los equipos de stream Para hacer grabaciones Que son XSplit Y OBS Que son dos programas Que utilizo Pero el OBS Me da problemas A veces Porque recién Lo instalé Hace como ayer Pero ¿Cómo grabas También los streams? Yo hago un layout En el XSplit O sea Yo hago todo Individualmente Y lo pego justamente En XSplit Y busco Un cable de 35 pies De internet Para poder llegar Hasta el router De la otra habitación Para poder hacer streaming Al menos de 360p Y bueno Por eso que se ve Tan bien Entre comillas Porque Yo primero Prefiero mil veces Un stream De 720p Pero La vida no es así Así que Bueno Te voy a tener que aguantar 360p Hasta el verano Del próximo año Que me pueden quitar El servicio Pero bueno Ahí está Por eso que hago Buenos streams Internet Y la sexta pregunta Es de Peter Sí Peter Díaz Pregunta Hola Sebas Quiero preguntarte Acerca de tu opinión ¿Cuál es la mejor R4 Para 3D actualmente? O sea De clones De R4 La R4 Gold Yo creo que es Que esa es Una misma copia De Sky 3DS Pero Prefiero mil veces Que se descarguen La Sky 3DS Con botón azul Que no tiene Tantas limitaciones Como las R4 Que tienen el mismo sistema De la Sky 3DS Botón normal Que es 10 ROMs Nada más Bueno R4 es para 10 Normal Una R4 normal Una R4 3DS Que es una blanca Que se llama R4i SDHC Que yo la tuve Que bueno Era para Carrejos de 10 Normal Pero La puedes utilizar También para Instalar el gateway Creo que es O sea La puedes utilizar Cualquier R4 Para utilizarla Como la tarjeta blanca No Azul de gateway Pero bueno Recomiendo la La R4 blanca Que no se cual es Y recomiendo Un Sky 3DS Si vas con un R4 Para 3DS Pero bueno Esa es mi respuesta Sétima pregunta Que es de MegaDD Pregunta Con que editas Tus videos Yo utilizo Sony Vegas 13 Ahora mismo Lo estoy utilizando Para grabar este video Porque acabo de hablar Con eso No utilizo No utilizo Como se llama esto Audacity Porque bueno Me haudeo a veces Los audios O sea Cada vez que grabo Un audio Usualmente me lo daña El audacity Así que grabo Con el Vegas Pro Vegas Pro 13 Búscalo por internet Cuesta 500 dólares Así que No te recomiendo Que lo compres Entiendes lo que digo Clank Clank Ok Y la última pregunta Es de Luis Pregunta Puedo utilizar mi nombre A la más nueva Y después regresar Al 9.5.0 Slash 23 Tengo backup Quiero pasarme D A otra 3DS Se puede No se puede Actualizar tu Emunan Ya a partir La 9.5.0 Si actualizas De repente O sea Por accidente Va a quedarse La pantalla en negro Cuando utilizas Emunan Así que Recomiendo Que para poder Volver Emunan Bueno Tengo que Tengo que Esperar Aún Tengo que Esperar Que se Actualice La 9.6 En mi Aparecer En los Streams Que se Yo Pues Si me Sigues En el Momento De Stream Va a Aparecer Tu Nombre Yo creo Que lo hice Ya dos Veces Que puse El nombre De un Usuario Que estaba Siguiendome Que es Como un Pequeño Banner Que se Mueve Bueno Pero Para que Participen En los Streams Los fines De semana Usualmente Viernes O sábado Como estoy Aburrido Y el Internet Está de Buenas Así que Pueden Seguirme Por ahí